Este año 2020 es sin duda alguna uno de los años más extraños de las últimas décadas, vienen ocurriendo cosas que ni siquiera los expertos tienen la solución, entre tantas, hoy te traigo una de ellas, la cual viene repercutiendo más fuerte en internet, su nombre randonautica. Primero que nada quiero que entiendas su significado y posteriormente sus derivantes, la palabra random en inglés por su traducción al español puede tener dos significados, uno de ellos sería aleatoriamente y el otro al azar. La palabra nauta por su traducción significa navegante, también a dicha palabra se le puede atribuir derivantes referidas al término de exploración, por ejemplo, cosmonauta, astronauta e inclusive internauta. Por lo tanto, después de tener este conjunto de ideas y significados, partiremos de la base que la app randonautica significa exploración al azar. Se volvió viral a través de algunas historias de la ya conocida aplicación de TikTok. Estas últimas semanas se ha vuelto toda una atracción, la cual, para muchos, grabarse con su teléfono celular mientras se dirigen a la localización marcada por la app, es toda una odisea. Ciertas localizaciones son de carácter algo divertidas, pero hay otras que parecen ser a propósito y de muy mal gusto. En torno a ella, durante estos días que se ha vuelto viral, han sucedido algunos hechos muy desagradables, los cuales se han viralizado con extrema rapidez. No por ser la app del momento, sino por sus respectivos hallazgos tan atroces indicados por la localización. Teniéndola ya instalada en tu teléfono, e ingresas a ella, antes de buscar una localización, la app te pregunta sobre qué quieres encontrar, incluso cuenta con algunas opciones específicas para el usuario, que a través de ellas te permite elegir lo que quieres encontrar de manera muy concreta. Las opciones que tienes son, anomalía, atractores y vacíos. Dicha aplicación te brinda explicaciones al respecto, pero la inmensa mayoría de usuarios las ignoran. Randonautica no te da ninguna respuesta genérica basada en algún tipo de archivo, sino que cada elección que tú elijas a través de la app, mediante internet, esa información que brindaste, va dirigida de manera completamente aleatoria a algún sitio. Esto significa, que lo que sea que la app quiere que tú encuentres en dicho lugar, está generado o destinado específicamente para ti. A medida que aceptas las condiciones y vayas avanzando poco a poco, vas a ir notando que las cosas se van tornando un poco raras. Una de las condiciones que la app más te pide, es que tengas siempre una actitud positiva. Lo cual, esto significa, que tu estado anímico influirá por sobre todas las cosas, incluso con lo que sea que te espera en la ubicación generada. Es así, como ocurrió con algunos usuarios, que comenzaron a publicar sus historias, experimentando dicha app. Entre una larga lista de sucesos, se encuentra el caso de estas chicas. Situadas en la localización de Seattle Beach, la app las envió a una localización al azar, siendo que las enviaría junto al muelle. Entre unas rocas, vieron que había una maleta de viaje. Cuando su curiosidad despertó, y decidieron examinarla, se encontraron con lo peor. Si te lo estás cuestionando, absolutamente, encontraron restos humanos en la maleta. Algo parecido, le ocurrió al usuario llamado Steven Donovan. El cual, se encuentra junto a su amigo, en un vehículo, y viajan a donde parece ser, el punto indicado por la app. En un momento determinado de su exploración, consiguen captar algo muy siniestro. Algo o alguien, quien los observa fijamente. Y, por supuesto, cuando vi lo vimos, nos preguntaron, y nos quedaron en la calle. Continuamos en la montaña, y no hay nadie en el lugar. En este punto, definitivamente, no hay nadie en la calle. No, 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 nunca, ni tampoco. Y, por supuesto, ni tampoco, ni tampoco, ni ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco, ni tampoco, ni ni tampoco, ni tampoco. Y, por supuesto, era un rato de descanso, extraño, como esta situación. Pero, incluso, era muy triste, aunque era muy rato muy rápido. Y, por supuesto, lo que era, el sol había ido abajo, y el moon vino vino, givingía un poco más de una creepy vibe. Pero, si lo hubiera, el pin, se quedara muy cerca, y esto, lo hubiera. Otro suceso lo vivió el usuario taylorvasquez66, quien menciona en el video previamente a la búsqueda que la localización marcada se encontraba muy cerca de donde vivía, cuando se dirige a la ubicación se encuentra con esto... Escucha con atención... Pero sin dudas, junto al primer suceso de Seattle Beach, esta usuaria llamada merce garcía fue la protagonista de encontrar algo que por lo visto estaba ahí desde ya hace mucho tiempo, si te fijas bien la chica con un palo de madera intenta mover el calzado, pero sea lo que sea que estuviese allí enterrado, no era únicamente el zapato... La aplicación, no solo te pide constantemente, sino que te advierte también, que cada búsqueda se encuentra con un palo de madera intenta mover el palo de madera intenta mover el palo de madera y no es así... La aplicación, no solo te pide constantemente, sino que te advierte también, que cada búsqueda que realices las hagas con mentalidad y actitud muy positiva... Según para muchos usuarios, esto significaría ser una... Intención... Es como si la aplicación de alguna forma o manera, te estudiara o sencillamente simplificara ciertos factores de tu persona, para luego posteriormente realizar la búsqueda adecuada o mejor aún, la que más te convenga a ti... Unos cuantos usuarios que ya han experimentado Randonautica y han tenido ciertos sucesos y encuentros muy terroríficos, piden a toda costa que no la usen más... Está claro que Randonautica, aparte de ser a simple vista una app, esconde ciertos misterios que aún hasta la fecha, ningún usuario ha logrado comprenderla a la perfección... Pero que de todas maneras, poder entenderla por completo, sería únicamente a través de su prolongado uso y práctica... Visto lo visto, hasta ahora, seguramente la app te genere muchas preguntas al respecto... Pero una de ellas, y la más relevante, es... ¿Tendrá algo de especial en ella, que la haga atractiva en su motor de búsqueda para el usuario? Sellando cada una de las dudas e interrogantes que nos genera esta aplicación mediante su uso... Llegamos a uno de los puntos más importantes... Su web... Si ingresas a ella, podrás observar que te recibe con una página principal de cabecera, la cual lo simplifica de esta manera... Si la buscas en tu Play Store, te darás cuenta de que dicha aplicación se encuentra disponible en la red hace poco tiempo... Lo cual esto significa, que en torno a ella, quizás ocurran durante los próximos meses, muchas más historias divertidas... O... Siniestras... Cabe destacar, que el límite de la app randonautica, no llega hasta acá... Siendo que es una app relativamente nueva, y por lo tanto, puede que esté en pleno proceso de construcción y desarrollo... De hecho, pequeños foros afirman que existe un nivel más... Un nivel que muy pocos conocen... Un nivel... Que muy pocos, conseguirían llegar... Fatum Project... Si te gusto el video, deja tu like... Compartilo... Y muy importante... Suscríbete... Para no perderte ninguno de los videos... ... ¡QueSmé! Gracias por ver el video.